Daniel, cuando Dios no me deja hacer lo que yo quiero. Bueno, vamos a empezar. Daniel era un hombre de Dios, era un príncipe, sus papás eran reyes y él estaba determinado a ser el nuevo rey de Israel. Pero resulta que el pueblo de Israel otra vez se portó mal con Dios. Dí conmigo, otra vez. ¿Se acuerdan que la semana anterior hablamos de Sansón? Y que Dios tuvo que levantar a Sansón porque el pueblo de Israel se portó mal y los filisteos vinieron en contra de ellos. ¿Se acuerdan de los filisteos? Eran los enemigos, los malos, ¿verdad? Ahora, otra vez el pueblo de Israel se portó mal y ya los enemigos no eran los filisteos, era Babilonia. Dí conmigo, Babilonia. Babilonia representa todo lo malo, todo el pecado. ¿Cuántos saben lo que es el pecado? ¿Alguien conoce el pecado? ¿Alguien ha pecado? ¿Qué es? Todos hemos pecado. Daniel significa Dios es mi juez. ¿Qué significa Daniel? Dios es mi juez. ¿Sabes que nosotros tenemos un problema, los seres humanos? Que no nos importa mucho lo que piense Dios, nos importa mucho lo que piense la gente de nosotros. Porque nos escondemos para pecar y nos escondemos para hacer cosas malas. ¿Cuántos le mintieron a su mamá? ¿Cuántos escondieron las ollas del momento de lavar los platos? ¿Cuántos de ustedes mintieron? Todos hacemos lo malo, ¿verdad? ¿Cuántos vieron cosas malas? Gracias. Y resulta que a nosotros no nos da vergüenza si es que nos ve Dios. Pero sí nos da vergüenza si nos ven otras personas. Porque decimos, ¿qué van a pensar de mí? Pero Daniel era totalmente lo contrario. Porque a Daniel le importaba lo que Dios diga y no lo que la gente piense. Dí conmigo, ¡guau! A Daniel le importaba lo que Dios piense y no lo que piense la gente. ¿Cuántos de nosotros nos da vergüenza a veces en la alabanza levantar las manos? O saltar, o si te despeinas, o si se te cae el rimel. ¿A alguien le ha pasado o no? Daniel estaba más interesado en lo que Dios piense que en lo que las personas piensen. Oigan, y Daniel sí que fue salado. Porque imagínate, él nació para ser rey y cuando ya iba a ser rey, lo secuestran. Lo secuestran los babilonios. No sé si se diga babilonios o babilónicos. Los de Babilonia, ¿sí o qué? Los babilovers. Y estos babilonios se los llevan a Daniel y algunos amigos de él. Y los meten como, o sea, los reúnen como para que estén con el rey. Y a Daniel le pasaron muchas cosas, o sea, era como que muy salado. Primero, fue secuestrado. Podemos ver en la primera imagen, él fue secuestrado. Y ¿sabes qué? A los que secuestraron fue a los bonitos. Dice que a los que secuestraron fue a los que eran guapos, que eran buen cuerpo. O sea, no eran panzones. Eran inteligentes, eran los más inteligentes. O sea, ¿cuántos de nosotros nos hubiéramos ido secuestrados? Eran los más guapos, los que más se cuidaban, los más fitness. O sea, todos nosotros, ¿sí o qué? Dice que está todo, cuídate. Estás secuestrable, dile. Ahí veo a algunos hombres galanes. Ahora, imagínate, primero que nada, ¿qué le pasó a Daniel? Lo secuestraron, bro. Terrible, ¿sí o qué? Segundo, dice que cuando llega, el rey les dice, chicos, ustedes van a comer lo mejor. ¿Qué quieren comer? ¿A cuánto les gusta la fritada? ¿Cuál es su comida favorita? ¿A cuánto les gustan los patacones fritos? Si no les gustan los patacones, no han probado los míos. ¿Sí o qué? Díganme en Belén. Pero Daniel propuso en su corazón que él no iba a comer lo que comía el rey. Él propuso en su corazón comer frutas y verduras. ¿A cuánto les gusta comer saludable? No, no nos gusta. Por eso es que Daniel era diferente. Y propuso en su corazón comer comida saludable, frutas y verduras. Entonces, un día, Daniel estaba en su casa ahí y el rey Darío entra, perdón, el rey Darío entra al reino y dice, en este reino adoramos al rey y adoramos a los ídolos. No adoramos a Dios. Así que está prohibido por 30 días que la gente ore. ¿Y sabes qué hizo Daniel? En vez de encerrarse en su cuarto a orar, porque él oraba tres veces al día, como nosotros, igualitos, ¿sí o qué? ¿Cuántos de ustedes oran tres veces al día? Algunos tres veces al año. Algunos para comer, pero ya porque... Y Daniel oraba tres veces al día. ¿Y sabes qué hacía Daniel? Prohibieron, sacaron un, en cocavisión, sacaron un escrito así. Está prohibido orar al Dios de Israel. Solo van a adorar a los ídolos. ¿Y sabes qué hacía Daniel? Abría las cortinas de su cuarto, abría las puertas de su cuarto y salía al balcón y oraba durísimo. Se ponía de rodillas y cantaba, hoy levanto mis... O como cantábamos hoy, oh alma mía, alaba al Señor. Y decía, porque en mí ruge un león. Y la gente le veía y ¿qué creen que decía? Que Manuel, ¿no? Que mudo. Está prohibido orar. Y él oraba para que le vean. ¿Cómo hacen ustedes cuando van al Pico Rico, por ejemplo? Cuando dicen, oremos. Y ahora vos, calladito. Señor, amén. Yo creo que Daniel se ponía de pie porque él estaba orgulloso de su fe en Dios. Y ¿sabes? Por orar en público, lo llevaron preso y lo lanzaron al horno de fuego. Bueno, en realidad fue a sus amigos. Sadrach, Mesach y Abednego. También eran de la selva de Daniel. Y cuando estaban en el horno de fuego, dice que metieron a tres. Dí conmigo tres. Pero el rey, dice que veía cuatro personas. Porque Jesús estaba con ellos en medio del horno. Y el horno lo habían calentado siete veces más. ¿Cuántos de ustedes se han quemado con aceite? Friendo algo. Horrible, si oye. Ahora imagínate, todo tu cuerpo en un horno de fuego. Qué salado Daniel, ¿no? No, qué valiente. Dí conmigo, qué valiente Daniel. Otra cosa que le pasó. En la siguiente. Un día, le dicen a Daniel, perdón, me equivoqué. En el horno de fuego era por no inclinarse una estatua. Dijeron, los que no se inclinan a la estatua, les meten al horno. Y bueno, al foso de los leones, ahí sí fue por orar en público. Y sabes, le meten a Daniel al foso de los leones, y los leones no le hicieron nada. Hace cinco años atrás, no más, hace siete años atrás, mi hermano el Mateo era chiquito. Oye, es un jovenazo fuerte. Y nos fuimos a Galápagos, estábamos allá en Galápagos, y hay un lugar que se llama El León Dormido. Son unas rocas así. Y nos dijeron, vamos a nadar allá, y ha sido prohibido. Porque cuando nos lanzamos al agua y estábamos nadando, debajo de nosotros había unos tiburones del porte de toda la fila de sillas, como de cuatro o cinco metros. Y me acuerdo que yo estaba nadando y mi esposa también estaba nadando, y dijo, mira abajo. Y yo vi, y eran unos, la mamá de los tiburones. Había que hacerles el día de la madre esos tiburones. Porque eran la mamá de los tiburones. Y ahí estaba mi hermano el Mateo, chiquito, bebé, lindo, rosadito. Muchable, así yo me lo muchaba, así. Que era tan lindo y tan cute. Y yo pienso hoy, y si se lo comían al Mateo. Ah, ya se llenaba el tiburón, yo que ya no nos hacían nada a nosotros. Pero, Dios nos cuidó. Y sabes, así más o menos le pasó a Daniel. ¿Y sabes por qué los leones no se comieron a Daniel? ¿Cuántos saben? Porque los leones no comen leones. Daniel cuando se mete al foso, los leones dejó de ser un humano. Se convirtió en un león. Por eso cantamos, oh alma mía, alaba al Señor, pues dentro de ti ahora ruge un... Cuando tú alabas a Dios y adoras a Dios, te conviertes en un león. Y no un pecador. Amén. Y lo quinto que le pasó, dice que Dios le dio dones y talentos. Un día el rey no podía dormir y tenía pesadillas. ¿Cuántos han tenido pesadillas? Y no sabía qué significaban las pesadillas. Y le llaman a Daniel y le dicen, Daniel, dinos qué representan. Y él dijo, tú soñaste con una estatua y representan los reinos que van a venir. Y sabes, yo pensaba en Daniel y decía, ¿qué es al lado de Daniel? Porque Daniel nació para ser rey y nunca fue rey. Siempre fue un esclavo, siempre estuvo secuestrado. Qué triste la vida de Daniel. Cayó en las manos de los babilonios o babilónicos. Voy a investigar cómo se dice. Pero nunca cumplió lo que él estaba determinado a hacer. Y a veces, cuando uno viene a la iglesia y nos está hablando de Toma tu crush, cuántos han estado en toda esta serie. Y nos dicen, ten cuidado con quien vacilas. Ten cuidado, no tengas novia, no tengas novio a temprana edad. Puedes cometer errores. O tal vez sales de aquí de la iglesia, lleno de la presencia de Dios y te encuentras en la casa de una tentación y dices, yo no puedo pecar porque soy ese de fe. O te dicen, tienes que ir a la celda. Tú sientes como que todos mis amigos van a discotecas. Todos mis amigos mienten y no les pasa nada. Todos mis amigos les tratan mal a los papás y no les pasa nada. Y yo cuando quiero hacer algo malo, me acuerdo, soy cristiano y no puedo pecar. ¿Cuántos han pensado así alguna vez, honestamente? Cuando yo estaba estudiando aquí en el Coca, imagínate yo, toda la vida hijo de pastor. O sea, yo venía a la iglesia y decía, hola Josecito, todos me conocían, el hijo del pastor. Afuera mis compañeros decían, el hijo del cura, no sabían. Pero toda la vida sabían que yo era cristiano. Entonces cuando yo estaba en el colegio y decía, ¿cómo serán las discotecas? ¿Cómo será fumar? ¿Cómo será tomar? decía yo. Y yo me acuerdo que estaba en Quito y allá nadie me conocía. ¿Ustedes han oído hablar de la Plaza Foch? ¿No? Mejor. Es una zona en Quito, es como una zona rosa donde hay bares y discotecas. Y yo cuando estaba en Quito dije, ahora sí, voy a aprovechar para ir y conocer y voy a chupar y me voy a vacilar a tres peladas. No, 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 tres. Tres peladas. Porque estaba en Quito. Y, ¿por qué están todo el mundo saliendo? ¿Qué pasa? Bueno, y la cosa es que, ¿algo pasó afuera? ¿Están quietos ya? Stand by me. Bueno, ¿en qué íbamos? Y cuando yo fui a Quito, y cuando yo estaba en la universidad, y volvamos todos de aquí ya, volvamos todos de aquí, todo el mundo quietito ya. Listo. Estoy tan aburrido hoy. No digan amén. Si dicen amén, verán. Señor, que caiga un rato. No, mentira, mentira. Y resulta que yo estaba en Quito y yo quería probar el mundo. Y con mis compañeros nos pusimos de acuerdo, el viernes, después de clases, vamos a una discoteca. Mi compañero me dijo, Simón, como buen quinteño, de Leif. Y me acuerdo que íbamos y cuando llegamos a la discoteca, todos entraron. Y cuando yo iba entrando, pasé unas cortinas, yo sentí, este no es mi lugar. Y me sentí mal ahí y me salí corriendo. Pasó el fin de semana y el lunes me dijeron, oye, ¿qué pasó? Te desapareciste, te secuestraron. Y sabes, yo me sentí como Daniel. Yo podía ser como Daniel en Babilonia, no le conocía a nadie y podía hacer lo que él quería. ¿Pero qué? Él decidió buscar a Dios. Decidió orar, decidió adorar, decidió hacer lo correcto. ¿Sabes por qué? Porque aunque Daniel estaba en Babilonia, Babilonia no estaba dentro de Daniel. ¿Sabes quién estaba dentro de Daniel? El Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Espíritu Santo. ¿Por qué no puedo hacer lo que me da la gana? ¿Por qué no puedo hacer lo que yo quiero? A mí me da ganas de hacer lo que me da, lo que quiero a veces. Hay días donde quiero gritarle a mi esposa y enojarme. Porque no está rápido la comida. O a Lucas, quiero pegarle porque no me hace caso. Pero yo me acuerdo, yo no soy así. El Espíritu Santo no me ha hecho violento, me ha hecho amable. Yo no puedo gritarle, yo tengo que abrazarle y cuidarle. Cuando un chico te escribe y te dice, mándame fotos. Y tú dices, todas mis compañeras lo hacen. Pero tú te acuerdas, dentro de mí está el Espíritu Santo. Yo no soy como los demás. Yo soy como un Daniel. Aunque estoy en Babilonia, Babilonia no está dentro de mí. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero animarte, joven, señorita. No cedas ante lo que tus compañeros te piden que hagas. Si tus compañeros son mal hablados, que ellos sean. Pero tú no vas a ser mal hablado. ¿Cuántos dicen amén? Quiero leerte la palabra. En Apocalipsis 3, versículo 7. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero. El que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Y lo que él cierra, nadie puede abrir. Hay puertas que Dios nos ha cerrado en nuestras vidas. Por ejemplo, mis hermanas, mis tres hermanas. Bueno, cuatro con la Anabel. Es adoptada, pero que nadie le diga. Nunca tuvieron novio antes que su esposo. Por ejemplo, mi hermana Laberito está casada con el Panchito. ¿Cuántos le conocen al Panchito? Todo el mundo le dice Panchito como que fuera chiquito. Y dice, grandote. Y fue el único novio. Fue la única mucha que se pegó. Y, ¿sabes? Eso no es normal. ¿Sí o qué? Hoy en día las mujeres de otros lados, no de aquí, ¿sí o qué? Porque ustedes son santas. ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¡Ay, sí! No, no, sí. Ustedes son santas y guapas, bellas, hermosas. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Ustedes están siendo tentadas. Y siempre hay un galán que les describe. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Un intenso. Yo que, hola, hola, hola. Todo el año pasas ahí molestando. Y a veces tú te puedes llegar a sentir sola. A veces tú puedes llegar a decir, ¿y yo por qué no vacilo como todas mis amigas? Pero tú sabes, quieres en tu cuerpo, en tu vida, honrar a Dios. ¿Cuántas dicen amén? Y tú sabes que Dios tiene un hombre para ti. ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¡Hombres! Ahora voy con ustedes. La tentación llega todos los días. Y todos los días nos da ganas de hacer cosas malas. ¿Cuántos hombres dicen amén? Todos los días nos da ganas de romperla, de mentir, de ver cosas. Y aunque estás en Babilonia, tú no eres Babilonia. Y sabes, a veces el mundo nos dice, si tú no vienes a vacilar, mejor ni vengas. A veces el mundo se nos burla, nos ponen apodos. ¡Ay, el hermanito, el santurrón! El que da los diezmos. El que pasa metido en esa iglesia. ¿Cuántos les han hecho bullying por ser cristianos o por venir a la iglesia? Es como meterte al foso de los leones. Es como meterte al fuego. Pero yo quiero decirte, Dios está en el fuego contigo. Él te cuida, Él te santifica. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo veo dos cosas. Y está en el versículo 8. Acompáñen, por favor. Dice, mira lo que dice Dios. Esto es para ti. Dice, yo sé todo lo que haces. Dí conmigo todo lo que hago. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué vergüenza! ¿Sí o qué? Dios sabe todo lo que haces. Es más, aún lo que piensas. Dice, y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Dios te da oportunidades. Dice, tienes poca fuerza. ¿Cuántas veces no tenemos fuerza para vencer al pecado? ¿Cuántas veces queremos hacer lo correcto y sentimos como que no puedo? El Señor sabe. Dice, tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Chicos, dos cosas. ¿Puedes levantar tu mano conmigo y decir dos cosas? Así, dos. Dos cosas el Señor quiere de nosotros. Primero, obedecer su palabra. La palabra de Dios dice que nosotros somos santos. ¿Qué es ser santo? Es ser apartado para ti. Cuando a ti te gusta una chica, tú no quieres verla con nadie más. ¿Y o qué? Yo tengo un amigo que es celoso. Y cuando le ve a la chica que le gusta en redes sociales, no da ni like a la publicación. Si le ve a la chica con otro, perdón. Cuando le ve con otro, no da ni like. Y se pone a orar. Sí, Señor. Llévatelo de misiones al río Amazonas. O llévatelo de misiones al África porque le está abrazando a mi cruz. Y sabes, ser santo es estar separado. Yo no quiero que mi esposa salga a comer con alguien más. ¿Sí o qué? O que alguien le diga Karencita, salimos. No, porque ella yo ya me la casé. Ya me casi digo me la casé como que fuera algo. Yo ya me casé. Yo ya la aparté. Yo ya le muché. Es mía. Y sabes, así como ella es mía, tú eres de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Nuestra parte es obedecer su palabra. Y lo segundo que dice es no negar mi nombre. Y sabes, todos los días nosotros negamos el nombre de Dios cuando nosotros hablamos cosas malas y cuando con acciones demostramos que no amamos a Dios. chicos, en el colegio hay muchos compañeros que hablan malas palabras. ¿Qué hablas tú? ¿Cuántos de nosotros a veces se nos escapan malas palabras? Negamos a Jesús en nuestras vidas cuando hablamos malas palabras. Dice, y no negaste mi nombre. Hay dos formas de negar el nombre del Señor. Una, con las palabras y otra, con las acciones. Chicos, ustedes y yo somos representantes de Jesús aquí en la tierra. ¿Cuántos sabían eso? Mira, yo me imagino, ayúdame Harold, yo me imagino que cuando Daniel era un jovencito así como tú, escuchó que los babilonios venían y querían secuestrarlos. ¿Y tú te imaginas qué oraciones hizo Daniel? Daniel ha de haber orado, Señor, por favor, que los babilonios no vengan. Los babilonios destruyeron sus casas. Los babilonios les quitaron su comida. Los babilonios les quitaron su ropa. Ahora que pasaron las inundaciones, yo visité algunas familias que perdieron todo. Hay una familia que vive por acá que ya se le perdieron sus colchones y toda la familia está durmiendo en el piso de tablas. Y, ¿sabes? Algo así pasaba. No era un río, eran los babilonios los que venían a atacar al pueblo de Israel. ¿Y cuántas veces crees tú que Daniel oró? Señor, por favor, que no vengan los babilonios. Le pueden abrir el piano, por favor. Y, ¿sabes? Dios no le hizo caso. Hay chicas en esta iglesia que están desesperadas porque venga alguien y se las vacile. No, eso no pasa aquí, pero por si acaso. Hay chicos en esta iglesia, jovencitos, que están desesperados por vacilar, por tener relaciones. Y vienes a la iglesia y te dicen, no lo hagas, no es del tiempo. Y Dios no te deja pecar. Dios te persigue. ¿A cuánto les ha pasado? Y dices, ¿por qué yo no puedo ser un joven normal? Porque tú fuiste apartado para Dios. ¿Sabes? Mi papá empezó a consumir drogas a los 17 años. Él logró entrar a la mejor universidad de Quito a la Politécnica Nacional donde solo entran genios y estuvo bien el primer semestre y a partir del segundo semestre no podía superar los semestres, no podía pasar y perdió. Y cuando perdió la universidad después de estar metido en drogas y en alcohol y en tantas cosas se vino huyendo acá al coca. Llegó aquí al coca y él decía que ya estaba loco, sentía como que alguien le perseguía. Hay un loco que nos visita en la peluquería, se llama Josué, igual que yo, es un negrito. Que anda con un turbante aquí y grita y pelea con los vidrios y está loco. Así estaba mi papá casi. Él dice que él sentía que le perseguía. Dice yo sentía que estaba loco. Y sabes, un día le dijo a Dios si tú existes cámbiame, sálvame, yo quiero ser libre. Y Dios llegó a su vida y le quitó el vicio, así. No tuvo que ir a un centro de rehabilitación, Dios se lo quitó. Y mi papá dijo, oh, Dios me escucha. Y un día le dijo a Dios, Dios, ya le había salvado, dijo Dios, sácame de esta ciudad, llévame aquí todo otro lugar, porque el coca era feo. Bueno, hoy tampoco, sea una belleza, Pero dijo, sácame de esta ciudad. Y sabes, ¿por qué a la primera oración para salir de drogas Dios no la escuchó? ¿Y por qué a la segunda oración para salir del coca Dios no la escuchó? ¿Sabes por qué? Porque nosotros no hacemos lo que queremos, nosotros no hacemos lo que nos da la gana, nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Y si mi papá se hubiera ido de esta ciudad, no habría esta iglesia, no seríamos bendecidos. ¿Cuántas familias en esta iglesia han sido restauradas por el poder de Dios? Porque hubo un hombre a quien Dios no quiso escuchar. ¿Cuántas veces Daniel oró para que Dios le saque de Babilonia y Dios no lo sacó? ¿Sabes por qué? Porque en Babilonia Dios levantó una nueva generación a través de Daniel. Chicos, no vengan aquí a jóvenes a perder su tiempo, a ver a quién se vacilan, a ver si me hacen reír en la prédica, a ver qué hacemos después de la reunión. No, ese no es el sentido. Ven aquí a la reunión diciéndole Señor cuál es el plan conmigo. Aquí no venimos a entretenernos, a divertirnos, nada más, no. Aquí venimos a conocer al león que ruge dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y tal vez por tu fe van a querer meterte al horno de fuego a través del bullying. Cuando estamos en medio del bullying sentimos un horno de fuego. A veces a través del bullying nos han lastimado, nos han puesto a podo, nos han herido y esmosentido como que estamos en el horno. Pero cuando estás en el horno Dios está contigo y te está haciendo más fuerte. Cuando te meten al león de las críticas dicen ¡Ay, pero tú eres hermanito! Cuando te dicen vacílate ¿a qué estás ahí? Y tú dices ¡Ah, quiero rugir! Pero no así. Y el Señor te dice ¡Calma! No es del tiempo. Él te fortalece. Y sabes, a través de ti joven señorita Dios puede hacer una obra linda en esta ciudad. Hay jóvenes, compañeros, amigos, vecinos tuyos donde el Harold no puede ir a predicar, donde yo no puedo ir a predicar, el Dani no puede ir, solo tú estás. Y cuando el Señor vuelva y nos juzgue a todos y el mundo se acabe y vayamos delante del trono de Dios que nuestros vecinos digan ¡Ella me habló! Él me habló de Dios por eso soy salvo. No que imagínate que se vayan al infierno y que digan pero tú ibas a la iglesia nunca me hablaste. Pero tú ibas a la célula nunca me llevaste a Dios. Se nos comió el león. Chicos, chicas, Dios no te va a dejar hacer lo que quieras. Dios no te va a dejar hacer lo que te da la gana. Él te va a cuidar pero Él tiene mejores planes para tu vida. Daniel es uno o el más grande de todos los profetas. Él profetizó acerca de Jesús, acerca de la historia, todo lo que Él ha profetizado se ha cumplido. No tienes idea de lo que Dios puede hacer a través de ti, a través de mí. Decía una amiga, un ladrón no se va a meter a robar una casa vacía, ¿sí o qué? Un ladrón se va a meter a robar una casa donde hay tesoros y tu vida es un tesoro. Por eso es que luchas tanto, por eso es que tienes tantas tentaciones. Pero yo quiero animarte, pídele a Dios, Él te va a fortalecer. Chicas, guarda tu cuerpo. Jóvenes, respeta a las mujeres. No caigas en pecado todos los días. Cuando caigas, ve delante de Dios y dile Señor, cámbiame, perdóname. Vale la pena, vale la pena porque a través de ti Dios va a levantar una nueva generación. ¿Cuántos de nuestros amigos están perdidos en drogas? ¿Cuántas señoritas han abortado? No repitas la historia de tus padres. Dios puede hacer a través de ti una nueva historia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos nosotros somos Daniel porque estamos de medio de Babilonia. Hay música horrible que está sonando. Hay cosas terribles que están pasando en el mundo hoy en día, pero tú y yo somos diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén.